De acuerdo a información publicada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la salud bucal es una parte importante del bienestar general de las personas. Las caries afectan principalmente a los niños y adolescentes en los Estados Unidos, más que cualquier otra enfermedad crónica. A los niños desde que están recién nacidos tenemos que estarles limpiando su boca con una gasita húmeda, estarlos cuidando de que no haya ningún problemita. ¿Qué es lo que pasa cuando hay erupción en alguno de los dientes? Hay que estarlos limpiando con alguna gasita o algún cepillito especial para bebés. Durante los próximos dos fines de semana se llevará a cabo una jornada gratuita de servicios dentales para niños y jóvenes menores de 18 años en el Condado de San Diego. Tanto las caries como otros problemas de salud bucal se pueden prevenir, siempre y cuando haya una cultura de prevención y cuidado de la salud desde temprana edad. Es lo que nos platica el doctor Servando Valle, dentista. Y es tan fácil de llevarlos cada seis meses a que los revisen, les pongan selladores, les tomen sus radiografías, ver que todo está bien, que no hay ningún problemita, a llegar al grado de que ya trae el niño el absceso o una inflamación más fuerte. Entonces sí podemos evitar todo eso. Para más información y para concretar una cita, puede dirigirse a la página de internet de San Diego County Dental Society a sdcds.org. Desde National City, para la comunidad, para ti, Edgar Gallego, KZUI Noticias.